¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 13 de enero al domingo 19 de enero del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Como sabes, empiezo la lectura con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María. Me sigo con mis cartas y en esta ocasión, como carta adicional, seleccioné las cartas de la sanación con ángeles de Doreen Virtue. Te recuerdo que ya está a disposición el oráculo anual de ángeles y, pues, velo. Para mí siempre es buena referencia, aparte de los semanales. Y, bueno, pues, vamos a ver. Espero que este año esté pintando bien para ti. Vamos a ver cuál es el mensaje de la Virgen María. De mis cartas, si no has visto mis videos, utilizo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y otra para el fin de semana. Hago lo mismo, me guío por mi intuición, si llegas a hacer estas lecturas por tu parte. ¡Suscríbete! 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 Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente para esta semana Marriage Esta carta es la tercera vez que sale Está muy raro Creo que salió en el anual y salió en la vez pasada y la vez anterior también La verdad no me acuerdo, pero ha salido muy muy seguido Marriage es matrimonio Para mí lo que significa es unión, nos está pidiendo unirnos como humanidad Y bueno, si ves la situación política y social, no es mala idea Dice, I make a commitment to a healthy relationship with God, myself and my partner Yo me comprometo a tener una relación sana con Dios, conmigo misma, conmigo mismo y con mi pareja Digamos conmigo, mi prójimo y con todos los demás Si tienes pareja, bueno, tratar de tener una relación sana con tu pareja Recuerda, en el mundo holístico siempre empezamos de nosotros hacia, de adentro hacia afuera Entonces bueno, primeramente tener una buena relación contigo misma, contigo mismo Lo que más nos piden trabajar en este plano terrenal Es el aprender a amarnos a nosotros mismos Entonces bueno, aprende a amarte, a quererte, a realmente estar a gusto contigo Lo he dicho en varios videos, no hay persona o alma Con la que vayas a estar más tiempo que contigo misma o contigo mismo Entonces pues más vale que te lleves bien contigo Si notas la mayoría de las veces cuando hay conflictos Es porque una persona está a disgusto consigo misma Y se desquita con los demás Entonces no asume responsabilidades y no está a gusto consigo Tiene que estar en una agresión constante Y después de uno, pues lo que es lo más inmediato En este caso, pues ahora sí que depende de cómo sean tus relaciones Puede ser tu pareja Puede ser tus padres Pueden ser tus hijos Pueden ser tus hermanos Pueden ser amistades Las personas más cercanas a ti Y de ahí hacia el círculo externo Ya los conocidos Y luego al fin y al cabo los desconocidos Y realmente es tiempo de que nos lleguemos a unir como humanidad En el video pasado, pues puse justamente cuando estaba esta tensión política del Medio Oriente Que bueno, gracias a Dios ya se ha disipado Y no creo que vaya a pasar a mayores Si me preguntas, sí creo que va a haber todavía represalias de parte de Irán Con algunos ataques terroristas en el mundo occidental Pero no creo que llegue a una guerra mundial Y si ves las tensiones que hay mundialmente por todos lados Pues es esta disociación de la sociedad Entonces realmente es unirnos Y unirnos en amor, no en miedo Sino unirnos en amor, en bienestar Y realmente brillar dentro de ese amor Vamos a ver como sigue la semana El día lunes y martes la carta dice Disolver obstáculos Es el Arcángel Rafael Y dice Arcángel Rafael Ayúdame a disolver cualquier obstáculo en mi trayectoria A abrir caminos y a reconocer las oportunidades Que se me presenten Amén Entonces bueno, normalmente No sé cómo te estoy yendo Pero enero Sobre todo económicamente Aquí se dice que es la cuesta de enero De diciembre Pues tantos gastos que se tuvo Que a principios de año tal vez se tengan que pagar ciertos impuestos Entonces bueno, uno anda muy gastado Económicamente a principios de año Y tal vez a veces las cosas luego no suelen fluir con la rapidez que uno quisiera Entonces vamos a pedirle a Rafael que nos quite los obstáculos y nos abra las puertas Para que todo fluya de acuerdo a nuestro bien y el de todos los demás Yo ahora sí que de Rafael he utilizado mucho sus servicios por decirlo de alguna manera Desde cosas muy, he dado el ejemplo, muy sencillas De que si está muy lleno un lugar y no hay un En España dicen aparcamento Aquí decimos estacionamiento No hay un cajón donde estacionar tu automóvil Entonces pido que se dé un lugar Y realmente al instante se da un lugar y tengo donde estacionar el automóvil Y esto me ha pasado también con el tránsito Si estás atascado en el tránsito De repente se libera y fluye Y en ese sentido del fluir De que avanza con facilidad Me refiero a cualquier tipo de energía Entonces cuando sientes que está a principios de año Y de este mes Que ya está como estancado Como que no fluye Pues pídele que fluyan las cosas por favor Vamos a ver para el miércoles y el jueves La carta dice Virtudes Es el arcángel San Dalfón Y dice Tú al igual que nosotros los ángeles Cuentas con todas las virtudes El amor, la fe, la paz, el respeto La misericordia, la compasión, etc. Vívelas Algunos maestros alguna vez me dijeron De que somos muy parecidos los ángeles y los seres humanos Que bueno hay algunas diferencias Una de las diferencias es que nosotros tenemos El regalo de libre albedrío O sea de la decisión Y que los ángeles no Los ángeles están realmente dentro de la corte celestial Al servicio de Dios Y pues no les queda de otra Y a nosotros Sí A nosotros nos pregunta Dios Si queremos tener una comunión Una comunicación Una relación Con él o con ella Como lo quieras ver Y nos da esa oportunidad De decir bueno ¿Quieres o no quieres? Y tú decides Esa es una de las diferencias Y la otra Que me decían mis maestros Que nos envidian los ángeles La otra pues que nosotros les envidiamos a los ángeles Es que pueden ser omnipresentes De que pueden Transportarse sin que haya tiempo ni espacio Etcétera Pero bueno Todos contamos Tanto los ángeles Como nosotros Con estas virtudes Que acabo de nombrar Y todas las virtudes Que se te ocurran Entonces bueno Vívelas realmente Siéntete Este Como un ser de luz Del que vivamos Una experiencia Física Terrenal Llamada vida Es parte De la condición En la que nos encontramos ahorita Pero provenimos de la luz Y vamos hacia la luz Y por ende Somos también luz Y este es un buen recordatorio Porque cuando hay tanta negatividad De por medio Muchas veces se nos olvida ¿No? Yo lo veo también Con tantos Secuestros Asesinatos Este Cosas terribles Que están pasando Tanta violencia Tanto entre nosotros Los seres humanos Como hacia los animales Hacia la madre naturaleza De que llega un punto En que hay una cierta Desensibilización De la sociedad Este Y la gente Ya nada más Ve las cifras ¿No? Aquí en México Desgraciadamente Tenemos más de Treinta mil desaparecidos Anualmente Si no es que más Y lo oyes Treinta mil ¡Guau! O sea Es una barbaridad De gente ¿No? Pero cada Una de estas almas Pues es un hermano Un hijo Un padre O madre Como fuera ¿No? Es un alma Que tuvo relaciones Con otros seres humanos Que siente y vive Igual que tú y yo Y entonces Bueno Cuando lo personalizas Pues es más trágico Todavía Tampoco es para Este Que Nos lleguemos a suicidar Por lo triste O mal Que está el mundo Pero Si hay que llevarlo En contexto Porque a veces La gente No lo Ya no lo percibe ¿No? Entonces Una de las virtudes Es la compasión Que va mucho más allá De la empatía Entonces Sé compasivo Contigo mismo Y con todos los demás ¿No? Muy bien Sea amoroso Sea amable Pero el viernes Sábado y domingo La carta dice Fuerza Fortaleza Y es el Arcángel Miguel Y dice Arcángel Miguel Gracias Arcángel Miguel Por darme la fuerza Y fortaleza Para afrontar Esta situación Esta experiencia Me fortalece Y hace crecer Amén Entonces bueno Quien sabe Que es lo que Nos espere Para el fin de semana Pero nos están diciendo Que contamos Con la protección Y la fuerza De Miguel Este Para resolver Cualquier situación ¿No? Entonces bueno Mantengámonos Con nuestras virtudes La fortaleza También puede ser Que sea algo Que tenga que ver Con constancia ¿No? Viendo lo de las virtudes Es decir ¿No? Yo puedo ¿No? Pero todo ahorita Que está empezando El año Siempre No falta ¿No? Los propósitos De año nuevo Es decir Este año Voy a hacer la dieta Y voy a bajar de peso Voy a dejar de fumar Voy a hacer ejercicio ¿Qué sé yo? Voy a hacer una mejor versión De mí Y De lo que estuve Viendo Y Escuchando En documentales Fallamos La mayoría De los seres humanos Después de Algunos días O algunas semanas Y este Entonces bueno Tal vez vaya por ahí El asunto ¿No? De que tú puedes Tú aguanta todavía Por lo menos Una semana más Por decirlo de alguna manera No tengo idea Entonces bueno Vamos a ver ¿Qué pasa? Esta es la carta adicional Muchas felicidades Y bendiciones A quienes Celebran algo Cumplen años Es para todos nosotros Pero en especial Para estas personas Y la carta dice Niños Si recuerdas En el oráculo anual La Virgen La Virgen nos pide Ser como los niños Vivir despreocupadamente Y realmente Dejar las cosas Para La corte celestial Yo siento Que este año Aunque nos están Recordando Que somos luz Y provenimos De la luz Es Soltar un poquito Más En el sentido De Tener la fe En alto Y realmente Creer Que todo es parte Del orden divino Y es lo que comentaba La vez pasada En el video ¿No? Yo puedo Influenciar Mi círculo Cercano Hasta cierto grado Dando un buen ejemplo Siendo un buen ser humano Este Siendo un buen ciudadano Pero hasta ahí No soy político Ni soy una figura pública Entonces No puedo influenciar Más allá De lo que me corresponde Si fuera una figura pública Como No sé Salma Hayek O el Antigeneris O algún político Entonces Sería una situación Diferente Porque mi plataforma Es diferente Y llego a influenciar A mucho más gente Y este Estaba viendo también Del año pasado El La persona que más dinero Ganó en YouTube Fue un niño de 8 años Que en un año ganó Creo 26 o 28 millones De dólares Que Dices ¿Cómo es posible Que alguien Haga videos Y gane esa cantidad De dinero Tan extraordinaria Y hasta cierto grado Pues envidiable Porque pues Es una manera Muy sencilla De hacer mucho Mucho dinero Y Pues Yo todavía Ni siquiera Llego a los 14 mil Suscriptores Pero a mí Ya se me hace Una cantidad Bárbara La verdad Pero si lo ves En proporción No es nada O sea 100 mil Seguidores No es nada Hay cuentas Que tienen 30 millones De seguidores ¿No? Y ves los videos Que suben Son algunos cantantes Que tienen 3 millones De likes Que dices Que barbaridad Es una O sea Es un mundo De gente Y entonces Bueno es una Llegas a influenciar Muchísimas más Personas ¿No? Pero para los que somos Más Normalitos Entre Este Comillas Pues Lo que nos Está más cerca ¿No? Eso es lo que Podemos influenciar Y Volviendo a la Carta de niños Es vivir como Los niños Despreocupadamente ¿No? Creer que todo Es parte del plan Divino Si El unirnos Este Como seres humanos Unirnos con nosotros Mismos Con nuestra parte Celestial Al hacer la paz Con nosotros Este Con nuestra pareja Con nuestros seres Queridos Este Gozar Esa unión Que tenemos Con las amistades Y de ahí Pues Dejar que las cosas Se vayan dando Recordándonos Que somos Seres de luz Y que contamos Con todas las virtudes ¿No? Bueno Te deseo una muy bella Semana Gracias por Compartir estos videos Los hago con mucho amor Gracias por ser parte de Adamas Bienestar Holístico Por unirte a mi canal Y hasta la próxima ocasión Con mucho amor Namasté Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video